Concluyó la novena cumbre de las Américas que se había demorado un año por la pandemia de coronavirus y que terminó en esta ciudad de Los Ángeles. Estuvo marcada por la controversia, pero comencemos con el principal logro. Se pretendía hablar de temas como la economía, como los retos de la región, pero principalmente de inmigración. Y precisamente el día final fue presentado el Acuerdo de Los Ángeles, un marco que busca que la región trabaje de manera coordinada para frenar los flujos migratorios. El presidente Biden dijo que esta era la forma de avanzar con esta problemática hacia el futuro. La declaración se basa en cuatro pilares fundamentales. Primero, la estabilidad y la ayuda. Asegurarnos que las comunidades que reciben a los refugiados puedan costear, tener los costos, las oportunidades laborales, educación, cuidado de la salud, incrementar los pasos para la inmigración legal, así como protección para los refugiados. En tercer lugar, trabajando conjuntamente para hacer de una manera coordinada y humana el procesamiento y asegurarnos de que estemos juntos para responder a las emergencias. Sabemos que una inmigración segura y ordenada es buena. Tenemos que hacerlo de una manera legal para que no lo hagan de manera peligrosa. Una inmigración desordenada no es aceptable. Vamos a garantizar las fronteras. Vamos a tener acciones coordinadas con nuestros socios. La cumbre que se dio con un año de retraso por la pandemia también estuvo marcada por la controversia. Estados Unidos excluyó de la misma a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y eso llevó a que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decidiera no asistir por no estar invitados todos los países. Honduras siguió un camino similar, así como Bolivia. Otros gobiernos no asistieron, como El Salvador y Guatemala, por diferentes razones. Y Uruguay, porque el presidente Luis Lacalle Pou dio positivo para el coronavirus. Pero el tema de la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela no se fue de la cumbre. Fue constante y se vio en los discursos de mandatarios como Alberto Fernández y Gabriel Boric. Habría sido un acuerdo para que vinieran gobiernos como el de Argentina, para que participaran en la cumbre, pero que además expresaran su inconformismo con la decisión de Washington. Aquí las declaraciones de los mandatarios que le dijeron al presidente Biden frente a frente su descontento por esa decisión. Definitivamente hubiésemos querido otra cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela. Para que esto no vuelva a suceder, Kirade quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la cumbre no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión sobre los países miembros del continente. El diálogo en la diversidad es el mejor instrumento para promover la democracia y la lucha contra la desigualdad. Estamos acá para dialogar, para huir y por eso tenemos la más profunda convicción, como han mencionado varios de las y los presidentes que me han antecedido, que para que eso funcione de verdad no pueden haber exclusiones. Acá debiéramos estar todos y no estamos todos. Porque no me gusta la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. La novena cumbre transcurrió, relativa tranquilidad, no se dieron las protestas de otros eventos en Los Ángeles, una menor asistencia de la anticipada y la expectativa de que los acuerdos anunciados se cumplan, especialmente en el tema de la migración y cuando una caravana con miles de personas se dirige por territorio mexicano con un objetivo de intentar ingresar a Estados Unidos, por lo menos eventualmente, cuando Estados Unidos ha dejado claro que por una emergencia sanitaria impuesta por un juez, no está permitiendo el ingreso de quienes llegan a pedir asilo. Termina así esta novena cumbre de las Américas, una cumbre que estuvo rodada de la incertidumbre y que termina con acuerdos, con declaraciones, y con la posibilidad de que el presidente Biden sea invitado a otra reunión hemisférica, esta de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, organización que agrupa a los 33 países del hemisferio occidental, sin incluir ni a Estados Unidos ni a Canadá. Biden, de acuerdo con el presidente argentino Alberto Fernández, no habría descartado aceptar esta invitación, pero en uno de sus encuentros bilaterales, Biden le dijo a CNN que no le preocupaban los boicots que habían anunciado algunos jefes de Estado por excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela, tema de debate de principio a fin de esta cumbre. Juan Carlos López, CNN, Los Ángeles.